La voz de los protagonistas, contacto telefónico. El ingeniero Armando Guadiana Tijerina es candidato de Morena a la gobernatura de Coahuila. Ingeniero, buenos días, gracias por aceptar esta charla aquí en Contexto. Les hablamos Marcela Pámenes, Leonor Gómez y un servidor Juan Ceballos. A tus órdenes, Juan, buenos días. Por allá toda la gente de la región lagunera, porque ahora soy lagunero por adopción. Bien, ingeniero, pues para que comparta con el auditorio su postura ante el retraso de la explotación de gas Shell en la entidad y ante la renegociación del Tratado de Libre Comercio en caso de que el voto popular le favoreciera, ¿cuál sería su postura al respecto? Bueno, pues yo creo que, bueno, mira, lo del gas Shell es una cosa natural que va con la oferta y demanda y el precio. Y acuérdate que el precio del gas ahorita, pues, está bajo. Por eso, inclusive, en el sur de Texas, donde era un boom, el gas Shell, pues ahora no lo es. O sea, pues, ¿por qué? Pues es bien un negocio. En cuanto reacciona el precio del gas, pues, se abrirán, empezará a reaccionar el negocio y las inversiones, tanto del lado de Texas como del lado de México, ¿verdad? En la frontera. Entonces, eso es natural, no es otra cosa. Ahora bien, en cuanto a la posible, no posible, ya es casi un hecho, la renegociación del Tratado de Libre Comercio, ¿cuáles son sus expectativas, ingeniero? Pues, miren, yo pienso que el gobierno mexicano, ojalá, tenga que cuidar, pues, recuerden que hay que recordar que el 80, 70, 80% del comercio de los productos mexicanos o el comercio que se celebra, que se lleva a cabo con el exterior, pues, es de Estados Unidos, el resto es para el mundo, pero, pues, la mayor parte nosotros tenemos que cuidar el mercado con los Estados Unidos y puesto que tenemos 3.000 kilómetros de frontera, pues, con más razón y sobre todo en el caso de Coahuila, de nuestro estado, pues, necesitamos, ahí sí tenemos la industria automotriz muy asentada, pues, tenemos que tratar de que sigan adelante estas empresas alrededor de la industria automotriz, que es de lo más importante, independientemente de parte de los productos agropecuarios, hortalizas, etcétera, que se exportan a los Estados Unidos. A seis días de que concluyan las campañas, ingeniero Armando Guariana, candidato de Morena a la gubernatura de Coahuila, ¿cuál es el balance que usted realiza? Bueno, pues, precisamente nosotros, yo creo que hablan, vio unas encuestas, bueno, hay una media cucharada allá del financiero que salió hoy, pero, en realidad, pues, el PRI y el PAN están en empate técnico, alrededor de los, el PRI creo que está unos tres puntos abajo del PAN, pero, pues, prácticamente en empate de 27, 28, 24 puntos. Nosotros andamos en los 21 puntos, y ya todos los demás, el PRI está disfrazado independiente, pues, debe andar abajo de 10, y hay los que siguen, ¿verdad? Entonces, nosotros le tenemos fe y confianza en que las, los, el voto oculto y el voto de los indecisos nos ayude al final para poder obtener la victoria, porque para nosotros el PRI PAN y el PRIista disfrazado de independiente, pues, representan la continuidad de la corrupción e impunidad, y nosotros, pues, un cambio verdadero. Y también le apostamos a la última propuesta que hicimos, que recuerden que con Guadiana y Morena van a tener luz gratuita, no por uno ni seis años, por 25 años, y es el 80% de las viviendas urbanas y rurales del Estado que consumen realmente menos de 300 kilowatts hora. Ingeniero, mire, me llamó mucho la atención precisamente este espectacular suyo que viene el Boulevard Diagonal Reforma, en el que dice esto mismo, que de ganar, los coahuilenses no pagarán energía eléctrica en 25 años. ¿Cómo lo va a lograr, ingeniero? No, son el 80%, recuerden. Tenemos todos los datos de los consumos de las cinco solas que interan el Estado de Coahuila. Entonces, es un proyecto, primero, de energía limpia, ya lo tenemos bien cuadrado. Entonces, nosotros debemos ganar el 4 de junio y desde el lunes 5 de junio lo afinamos el proyecto para el mes de agosto ya tenemos todo definido el equipo para este proyecto, que no son las aerogeneradores de 2.1 megas de capacidad y que serán una o dos plantas, dos parques eólicos que generan la energía suficiente para lo que te digo, lo que te estoy diciendo, del 80% de las viviendas. Aquí se presenta lo mismo, la ley de Pareto en todos lados está presente. Así como el 80% de los políticos mexicanos no sirven para nada, son unos corruptos y el 20% se salvan, aquí el 80% de las viviendas consumen menos de 300 kilowatts hora y generan el 20% del ingreso y el 20% de las otras viviendas y fábricas y contratos grandes generan el 80%, digo, consumen el 80% de la energía. Entonces, por eso vamos a hacer esto y se va a pagar con el dinero que se paga actualmente del alumbrado público de las ciudades grandes como Torreón, Saltillo, Monclova, Piedras Negras y el bombeo, el dinero de energía eléctrica que consumen por bombear a los sistemas de agua potable. Recuerda que el Torreón creo que tiene como 111, aproximadamente 111 pozos profundos el sistema de agua potable y pagan, pues tenemos todas las cantidades y con eso en 10 años se paga el proyecto. Entonces, por 25 años, el proyecto es por 25. La energía eléctrica la van a tener gratuita 25 años, los próximos 25 años y el proyecto en un año está trabajando. Ingeniero, pero por un lado estos parques eólicos serán propiedad del gobierno del Estado o habría que reformar la Constitución porque lo que tiene que ver con la producción y distribución de la energía eléctrica es de la Comisión Federal de Electricidad. No, no, la distribución sí, pero acuérdate que en la ley está actual la cogeneración. Entonces, en este caso, los ciudadanos somos consumidores, entonces el Estado va a generar en la energía y es lo mismo, es el mismo concepto que, por ejemplo, una empresa como Peñones, Grupo México, CEMEC, que tienen este tipo de parques eólicos, pues inyecta la energía a la red de la Comisión Federal de Electricidad y el consumo o el dinero que están pagando pues lo están destinando al pago de la inversión que realizaron. Es la misma, es el mismo concepto, no tiene por qué cambiarse absolutamente nada en la ley. ¿Qué tal, candidato? Los saluda Leonor Gómez. Una pregunta, aquí algunos ciudadanos hicieron público a través de las redes sociales una solicitud muy puntual a quienes ocuparían como los últimos puestos en esta contienda electoral. Hacían un llamado a todos los candidatos al voto útil. ¿Qué opina de esto? Ya que dijo que existe un empate técnico en este momento. Es importante lo del voto útil, pero vuelvo a insistirles, el voto útil no va a ser el PRI ni el PAN ni el PRIista disfrazado independiente que representan la continuidad de la corrupción e impunidad. Pues en todo caso, el voto útil, y yo le hago un llamado, sería para quien represente una verdadera transformación, un verdadero cambio, y ese es Morena, y a nosotros traemos la estafeta de Morena, por eso pensamos que ese voto útil vendrá para nosotros, y de esa manera podremos obtener el triunfo el 4 de junio. Y recuerden que aparte, les vamos a regalar, vamos a tener la luz gratuita por el 800 mil familias de Coahuila por 25 años, entiendan bien. Es un proyecto bien definido, analizado, desde el punto de vista técnico y económico. Esto ya sucede en algunas poblaciones de Alemania, inclusive. Otra pregunta, algunas organizaciones de sociedad civil también, pero en el plano nacional, lanzaron una firma de compromisos, en específico 12 compromisos, para los temas de la conformación y la lucha anticorrupción. ¿Ya los firmó? Claro, nosotros sí, lo de las organizaciones como Coparmex. Y ya los firmé, inclusive les envié un video a Coparmex, para que lo difundieran donde estábamos, no solamente aceptando eso, pues cómo no, pues eso es lo que hemos estado pregonando, y por eso estamos luchando, definitivamente. Muy bien, Armando Guadiana Tijerina, candidato de Morena a la gubernatura de Coahuila, nuestro agradecimiento por su participación aquí en Contextos. Muchas gracias, Juan, señorito Leonor, y un saludo también a Martela Pámanes, y a toda la gente de Grem, y de Radio Mayra. Buenos días.